Buenas noches a todos. Me hace mucha ilusión entregar este premio porque se lo entregó un hombre que ha conseguido algo casi imposible en nuestro país, que es mantenernos pegados a las televisiones con un deporte que no es el fútbol. Lleva más de 200 carreras al frente de la Fórmula 1 y son ya 10 años y no sabes lo que te vamos a echar el año que viene de menos, Antonio. Hoy el premio Men's Health Hombre del Año 2014 en la categoría de Comunicación Deportiva es para Antonio Lobato. Bueno, gracias a la revista Men's Health por este premio. La verdad es que no estaba seguro si tenía que hablar o no tenía que hablar, así que no me he preparado nada. No te preocupes, improvisa. La voy ya. Improvisa. Normalmente siempre que tengo un reconocimiento de este tipo me acuerdo del padre Valdés. El padre Valdés era mi profesor de lengua en el colegio cuando yo tenía 16 años, tercero de BUP. Yo me acuerdo un día que estaba en la pizarra y estábamos haciendo eso de análisis sintáctico. Me imagino que os acordaréis todos, ¿no? Hombre, el análisis sintáctico. La verdad es que yo lo del objeto directo, objeto indirecto, nunca lo he entendido muy bien. Verbo, cópula. Con 16 años piensas en otro tipo de cópulas, no en eso. Yo solo que sé que estaba en la pizarra y el padre Valdés no le convencía mi análisis y me dijo, Antonio, eres un inútil, un ignorante, no vas a llegar a nada en la vida. Voy a hablar con tu padre para que te saque de estudiar y que te ponga a trabajar ya. Gracias, padre Valdés, porque cada vez que me dan uno de estos me acuerdo mucho de usted. No, pero en serio. De verdad, sí quiero dedicarse a mi mujer y a mi hija, que han tenido que compartirme durante muchos años con la Fórmula 1. Enhorabuena. Gracias.